Con el propósito de destacar el papel fundamental que desempeña la educación para el desarrollo de una sociedad, el Ayuntamiento de Progreso encabezado por Julián Zacarías Curí celebró a todos los docentes en su día con la entrega del reconocimiento al Maestro Distinguido 2023. Así, en una emotiva ceremonia realizada en el Paseo de Arte, Educación, Cultura e Historia, el alcalde develó la placa conmemorativa que destaca la larga y fructífera trayectoria de Pedro Enrique Gutiérrez Domínguez, un docente que, entre otros logros, contribuyó a fundar la primera escuela primaria del fraccionamiento campestre en Flamboyanes y la primera, Escuela de Educación Especial de Progreso en la cual se mantuvo trabajando hasta la fecha de su jubilación. Para impulsar la educación de calidad en todo el municipio, el Ayuntamiento de Progreso realiza acciones continuas orientadas a disminuir el rezago educativo, promover la lectura y fomentar valores que contribuyan a la sana convivencia entre estudiantes, trabajando de manera coordinada con padres de familia y profesores.